Piensen en esto Me pareció sumamente conveniente utilizar la sordidez de la noche para hablar muy rápidamente de algo interesantísimo Y estoy volteando porque cada luz que viene por ahí atrás puede ser mi autobús Así que si el video se interrumpe pues así lo postearé Será interesante también El día de hoy encontré un documental que se llama La ciencia de hacer tierra Así literalmente, la ciencia de hacer tierra en términos eléctricos ¿De qué se trata ese tema? Habla del por qué nosotros como seres humanos desde que se inventó la producción en masa de productos derivados del petróleo como el hule y el plástico nos hemos autodesconectado de la tierra del planeta de nuestra madre al utilizar suelas sintéticas en nuestros zapatos en nuestro calzado que antes las suelas eran de cuero y conectaban con la tierra Eso ha provocado un fenómeno muy, muy complejo que la ciencia está tratando de negar y que está científicamente comprobado ya a través de muchas pruebas y experimentos en donde se demuestra que el vivir descalzos el contactar con la tierra el caminar en la playa en el pasto en la tierra misma provoca una conexión directa con la tierra porque el planeta tierra está cargada negativamente como planeta y la ionósfera la atmósfera está cargada positivamente creando un circuito nosotros al ponernos las suelas de hule cortamos por completo esa conexión y está demostrado a través de muchas pruebas según este documental que la manera en la que nosotros nos aislamos provoca básicamente una permanente inflamación de nuestro cuerpo cualquier afección crónica que el ser humano padece en el mundo moderno está relacionada con la inflamación del cuerpo la inflamación de nuestros órganos la inflamación de nuestros músculos la inflamación de nuestras articulaciones etcétera y eso provoca dolores permanentes enfermedades crónicas de avance de deterioro físico que incluso pueden provocar la muerte y esa inflamación se anula se anula se evita con el simple hecho de caminar descalzo de estar descalzo la mayor parte del tiempo que sea posible interesantísimo ahí viene el autobús vamos a hablar de ello más tarde por lo pronto aquí está el link de ese documental y piensen en ello vamos a hablar de ello vamos a hablar de ello vamos a hablar de ello